muy buenas chavales en este nuevo vídeo en tu canal manuelito se va ahí no es una ruta pero bueno es una presentación de mi bici yo soy ángel bienvenido a vuestro canal y nada espero que os guste mi bike no he dicho el sitio pero estamos en un paraje natural precioso que se llama el salgar estamos en viver por el cual pasa el río balancia es un paso precioso y nada os explico un poquito mi bike empezamos con unos frenos hop traía unos frenos imán un poquito flojitos y la verdad que es toda una potencia de frenada brutal tanto frenos como discos está todo en la marca hop y la verdad que yo voy muy 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 cómodo con ellos también le cambié la potencia también en marca hop porque me gustaba es un poquito más cortitas de 35 puesto que la que traía de origen era de 40 y esta me viene me viene un poco mejor también continuamos y esta bici traía el purium yo se lo cambié y le puse un kios porque me da mucha más información de la que te puede aportar el purium y la verdad que estoy súper 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 contento con qué más pues esta bici traía de rueda 29 tanto delante como detrás yo lo que hice fue mantener 29 delante y 27 y medio detrás a la hora de los pasos por curva de no sé mi sensación es que es súper ágil y la verdad que va fenomenal también aunque volvemos un poquito para atrás tenemos la horquilla es una faust 36 performance la cual lleva un poquito de tuneo puesto que salía con 160 y lo hemos subido a 170 y ese pequeño plus se nota yo no soy pequeño y es la verdad que a mí me funciona espectacular continuamos la como habéis podido ver también las llantas son también de la marca hop con los aros fortus 35 y los los bujes en violeta para hacer un poco para seguir la estética de la bici este a esta bici puesto que es una m20 salía con un de con un fox inferior el de el fox normal el ébol yo le cambié al x2 y la verdad que notaba un cambio brutal también con él lo que es la transmisión traía un xd de shimano y yo la cambié por un gx puesto que el tacto de gx de sram me es fenomenal y un extender aparte de llevar 625 interna llevo un extender de 500 lo cual hacemos 1125 vatios para irme al fin del mundo en cuanto a pedales llevo los macpeth modelo enduro de 200 newton y con esto hay un debate grandísimo o te encantan o los odias pero a mí me han dado la vida esta ha sido la presentación la presentación de mi bike para más vídeos como éste déjamelo en comentarios si te ha gustado el vídeo dale un like y no olvides suscríbete y para más vídeos del canal aquí chao